Muy buenos días, con el gusto de saludarle este martes 5 de julio de 2022 desde nuestro estudio en el centro de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo en este noticiero Contrarreloj a través de la página Global Comunicación Agencia le agradecemos que nos vea, que nos siga a través de nuestra señal en nuestra página de YouTube y también por Facebook, así como los comentarios que nos hacen llegar a través de Instagram le agradecemos el favor de su presencia a nombre de licenciado Fernando Pérez Rodríguez titular de este noticiero, le doy la bienvenida esta mañana más fría que tibia, por decirlo de alguna forma en donde, bueno, tenemos diferentes situaciones en el país principalmente el huracán Boni que sigue causando estragos en este momento sobre algunos estados vamos con las noticias, si me lo permite para que usted pueda enterarse de lo que ha ocurrido en las últimas horas se reporta un tiroteo durante los festejos del 4 de julio en Filadelfia hay dos policías heridos y el hecho se da en el marco de los festejos del día de la independencia en este otro apartado, identifican y detienen a presunto autor de tiroteo en Chicago un rapero de 22 años el sospechoso, identificado como Robert E. Crimo III habría escapado a bordo de un vehículo Honda plateado fue detenido 5 millas al norte de la zona del tiroteo en otra zona, en estos festejos de Estados Unidos confirma, Ebrard, que hay un mexicano muerto en tiroteo en Chicago, Illinois esta fuente viene del periódico La Jornada ante barbarie de violencia la jerarquía católica llama a una jornada de oración por la paz mediante un comunicado resaltaron que los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país son un llamado de Dios para unirse y pedir por la paz esta es una fuente del universal en las últimas 24 horas México sumó 4 mil 235 nuevos casos escúchelo bien 4 mil 235 nuevos casos de coronavirus y 5 muertes por el mismo tema con lo que se acumulan ya 6 millones 93 mil 835 contagios y 325 mil 793 defunciones de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud el informe también contabiliza 723 mil 610 casos sospechosos 9 millones 839 mil 264 casos negativos y 156 mil 136 casos activos estimados fuente milenio prepara en línea perdón prepa en línea de la SEP abre cuarta convocatoria 2022 estos son los requisitos y las fechas quieres estudiar la prepa en línea te decimos todo lo que tienes que saber de la nueva convocatoria de la prepa en línea de la SEP esto es una fuente del financiero brigada animal en la Ciudad de México esto realmente es un tema delicado y bueno que tiene su controversia resguarda refugio de felinos denunciado por maltrato el refugio black jaguar white tiger es decir jaguar negro tigre blanco denunciado por maltrato animal a Arturo Isla se ubica en Tlalpan en Tamaulipas limita venta de agua embotellada ante crisis en Nuevo León la escasez del agua en este estado ya golpeó a municipios del norte y centro de Tamaulipas incluso a ciudades de Estados Unidos Alito Moreno anuncia gira internacional para denunciar a López Obrador dice que visitará las sedes de la ONU la OEA y la CIDH en el Parlamento Europeo para denunciar a este gobierno corrupto y represor y quiere restaurar que quiere restaurar una dictadura en nuestro país esta información llega de proceso esos son los temas principales que tenemos el día de hoy y por supuesto pues vamos también a platicarle a usted de cómo están las condiciones en este momento de este huracán que sigue sobre las costas de nuestro país y que bueno de acuerdo a la información que nos manda por aquí nuestro buen amigo el señor Ángel Castelán de Acasochitlana a quien le agradecemos todos los días que nos mande este reporte meteorológico nos dice aquí que Acasochitlana amaneció con una temperatura mínima de 11.4 grados centígrados a las 7 de la mañana vientos del este noreste de 14.8 kilómetros humedad del 100% se acumularon más o menos 1.6 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas lo que referencia el hecho de que el huracán siga presente en las costas mexicanas frente a Oaxaca y Guerrero con vientos sostenidos por ahí de los 155 kilómetros por hora y siga afectando en este momento a nuestro país pero para tener la información más precisa de lo que ocurre aquí en la región Tulancingo voy directamente con mi compañera Araceli Luqueño que nos tiene esta información así como el tipo de cambio ahora muy buenos días hola Benjamín muy buenos días bueno este es el pronóstico para el valle de Tulancingo vamos a ver cómo está la tabla la temperatura actual está en 15 grados centígrados el día de hoy para el día martes que es hoy es la máxima de 21 grados y la mínima de 11 grados el miércoles la máxima 22 la mínima 8 y para el día jueves máxima 21 mínima 8 así es como vamos a estar todavía con un poco de lluvia así que por favor no guarden el paraguas y las botas de lluvia ahora vamos con el tipo de cambio así se encuentra el peso frente al dólar a la compra 1978 a la venta 2091 el euro se encuentra a la compra 2095 y a la venta 2184 así es como está si quieren hacer algún tipo de cotización ahora regresamos con mi compañero Benjamín para la efeméride buen día gracias ahora pues ahí tiene usted el reporte climatológico y el tipo de cambio para que haga sus previsiones como todos los días pero pues es un clima así como frío más que más que otra cosa al mediodía y por la tarde con los efectos de la las caídas de lluvia se genera un bochornito muy especial y por supuesto que este tipo de cosas pues le afectan físicamente a una persona de tal manera que hoy celebramos con mucho gusto y mandamos un saludo a todas esas personas que se dedican a regenerar digamos nuestro estado físico relajado vamos a decirlo así hoy es día del terapeuta se celebra el día del fisioterapeuta una fecha que tiene sus antecedentes y que no solo celebra la disciplina sino también a todos sus profesionales según los registros históricos la celebración del fisioterapeuta tiene su origen en México en 1942 cuando el hospital español inició el primer programa de terapia física en el país este fue especialmente importante cuando entre los años 1950 y 1951 se atendió una epidemia de poliomelitis pero la fecha elegida del 5 de julio fue elegida luego de que en esta misma se funda la asociación mexicana de terapia física y rehabilitación en 1955 luego cambió su nombre al de sociedad mexicana de medicina física y rehabilitación por lo cual en esta celebración del día del fisioterapeuta se conmemora tal suceso a la vez que se aprovecha la oportunidad para valorar el papel de estos profesionales en el campo médico de hecho no fue hasta 2009 que empezó a regir una legislación a nivel federal que reconoce la fisioterapia como una profesión los fisioterapeutas realmente tratan pacientes con una gran cantidad de afecciones y síntomas tales como problemas que causan dolor como artritis o tensiones producto del estrés o la mala postura pacientes con cáncer que deben aprender a superar los dolores causados por la enfermedad o el tratamiento pacientes con enfermedades cerebrovasculares que pierden la movilidad de algunas partes del cuerpo pacientes con parkinson y lesiones medulares personas con problemas cardíacos fibrosis quísticas parálisis cerebral y hasta personas que sufren de incontinencia de tu negocio producto o servicio se vea espectacular Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad la publicidad a tu alcance Oxford Publicidad contáctanos al 775-75-528-88 el Gracias por ver el video. Somos una empresa orgullosamente hidalguense, desarrollando tecnología para todo México. Fabricamos dispositivos que te ayudan a lograr fácilmente la libertad financiera, mediante sistemas automatizados que despachan la cantidad justa de aquellos productos de primera necesidad. ¿Has escuchado que las grandes empresas operan por sí solas sin necesidad de que el jefe esté presente? Tú también puedes lograrlo. Además, genera ingresos todos los días del año, incluso días festivos. Invierte en un negocio totalmente redituable y líbrate de tiempo, preocupaciones y gastos innecesarios. La cocina huejutlense es sin duda una atractiva importante para degustar su paladar. Desde la región huasteca, ahora en Tulancingo, disfruta del típico sazón huejutlense, con el mejor color, olor y sabor. Restaurante huejutlense, te ofrecemos enchiladas con sus tres típicas salsas, verde, jitomate, chile seco, con refil. Disfruta nuestro platillo favorito, exquisita cecina, chorizo o carne enchilada, con un rico y auténtico café de olla. Restaurante huejutlense, con precios muy accesibles. Boulevard La Joya, kilómetro 5, a un costado de CFE. Es tiempo de ir con el reporte de Bomberos y Protección Civil, está conmigo ya en la línea telefónica, Abner Yáñez, para este reporte. Muy buenos días, Abner, ¿cómo estás? Gracias, Benjamín. Bien, gracias a Dios, buenos días. Informo los servicios que se atendieron. Ayer a las 11.20 se acude a la calle Cerrada Miguel Hidalgo, en la colonia Jatepec. Se atiende un reporte a una persona lesionada, refieren que cayó de una escalera, una persona de sexo femenino, 26 años de edad, con múltiples contusiones, se traslada a una clínica particular. A las 13.27 se acude a la calle Gilberto Gómez Carvajal, esta hacienda de Esquitlán. Se atiende reporte de accidente automovilístico, un choque por alcance, donde se atiende a una persona de sexo femenino de 39 años de edad, se traslada al ISTE. A las 14.53 se acude a Bolívar Quetzalcóatl, se atiende reporte de incendio en una camioneta, quemándose parte del sistema eléctrico. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Se atiende reporte de olor a gas en la escenvia pública, en fraccionamiento a Luis Leonardo Colosio. Un reporte de cortocircuito en una casa habitación en la colonia Paraíso. También se atiende y se atiende a dos personas enfermas y una persona lesionada por derrape en motocicleta en la colonia Paraíso. Dos reportes de enjambres, un reporte de un perro agresivo y una falsa alarma. Son los servicios que se atendieron. Mejami. Abner, involucradas dos mujeres en estos dos primeros accidentes, según entendí, el de la escalera y el automovilístico, en esta mañana. Y una vez más, las motocicletas, Abner. Sí, las motocicletas. En este caso, al parecer, pues un perrito fue el que salió por ahí a salir al conductor de la moto. Al parecer lo muerde y pierde el control de esta persona. Pero comentarte, Benjamín, que en la mayoría de los casos seguimos notando que los conductores de motocicletas no utilizan el casco de protección y si lo utilizan es un casco que no es adecuado para conducir este tipo de vehículos. Hay que recordar que es muy importante precisamente para evitar lesiones importantes y que se han generado precisamente por la falta del uso del casco. Y por otro lado, también es el segundo día consecutivo en el que recibes falsas alarmas que la gente se concientice respecto a que este tipo de bromas, pues no son funcionales porque podrían evitar la asistencia oportuna de alguna otra situación, Benjamín. Se ha bajado, sin embargo, sí se siguen presentando y pues es muy importante evitar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que tenemos dos o tres llamados de emergencia al mismo tiempo o cuando se está atendiendo una emergencia sale un nuevo llamado y son unidades personal y tiempo que se destina a un reporte falso donde se generan algunas situaciones que en una emergencia o situación real pues no se atendría el equipo ni el personal o se tardaría uno más en llegar. Recordemos que lo que está en riesgo, pues principalmente son las vidas de las personas y también sus bienes. Entonces, el favor es este y la petición y la recomendación que no hagan este tipo de llamadas de falsas alarmas, Benjamín. Ojalá que esos bromistas no tengan la necesidad algún día de un servicio real porque ahí van a entender que esta situación es algo que no conviene absolutamente a nadie. Abner, buenos días, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, que tengas un excelente día. Igualmente, Benjamín, gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bien, pues seguimos en el reporte. Ahora toca a nuestro buen amigo José Luis Juárez desde Cruz Roja Mexicana, aquí en la calle de Luis Ponce Esquina Hidalgo. José Luis, muy buenos días. Saludos. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Benjamín? Buenos días. Se miren a servicio de urgencia de las últimas 24 horas que acudió Cruz Roja. El día de ayer a las 8 de la mañana, 35 minutos, que se acudió a la calle de Olman y Olmec, a la Colonia Guadalupe. Accidente comunístico, el choque de un vehículo marca Chevy contra una camioneta que se dio a la fuga. Se atienden a dos mujeres de 35 años de edad. Afortunadamente no presentaban lesiones graves. No quisieron ser trasladadas. A las 8 de la mañana, 35 minutos, se acudió al domicilio conocido a Cocula Palma. Una mujer de la tercera edad, de 72 años de edad, fue tremendamente golpeada. La mujer refiere que unos sujetos en la madrugada le tocaron. Abrió la puerta a la mujer, quien estaba sola. La aventaron, la golpearon, pero apuñetazos, bastante delicada. La señora que perdió el conocimiento. Ya pidió un apoyo el paramédico de Cruz Roja, quien la trasladaron a la señora para recibir su atención médica. Refiere que la asaltaron, le robaron dos televisiones. Ya a las 10 de la mañana, se acudió a la carretera Guapalcalco, hacia el camino, hacia la escuela politécnica. Un accidente, choque de una motocicleta. Se atiende al motociclista, joven de 24 años de edad, quien fue trasladado a una clínica particular. A las 19 horas con 20 minutos, se acudió a la carretera Federal de Mijotuxpan, Colonia Lospino. Choque de motocicleta. Se atiende al motociclista, joven de 20 años de edad, quien fue atendido y trasladado a Cruz Roja. Es lo que tenemos, Benjamín, aquí en Cruz Roja. Pues qué decir, José Luis, más accidentes de motociclista todos los días. Afortunadamente, pues no son tan fatales algunos, pero sigue este problema. Oye, José Luis, y en el tema de esta señora que fue golpeada, dices, en la Cocula Palma, ¿existe, sabes, algún motivo, la asaltaron? ¿Cuál sería la causa de eso? Llama mucho la atención que haya sucedido. La asaltaron, entraron dos sujetos, la asaltaron, la golpearon, y pues sí, se llevaron dos televisiones de su domicilio de esta señora, quien se encontraba en esos momentos sola, y pues sí, debido a sus lesiones, pues perdió el conocimiento, y ya se percataron gente de por ahí, pidieron apoyo a C5, y ya pidieron apoyo para Médicos de Cruz Roja, quien ha trasladado a la señora bastante golpeada para recibir su atención médica. Qué lamentable situación, José Luis, de verdad que hay cosas que rebasan ya todos los límites por un par de pantallas, causarle estos daños con el riesgo de que pueda perder incluso la vida. Es muy lamentable, José Luis. Te agradecemos infinitamente tu reporte, y seguimos al pendiente de lo que esté ocurriendo. Que tengas un excelente día, José Luis. Muchas gracias. Igualmente hasta mañana, buenos días. Gracias. Bueno, pues qué decir, cuando uno se entera y percata de lo que está ocurriendo en referencia a esto que usted acaba de escuchar, pues es muy, muy, muy lamentable realmente que sigan pasando este tipo de cosas, y que, caray, se siente una impotencia tremenda, sobre todo cuando se trata que en este caso de una mujer, y una mujer que estaba sola, y una mujer de la tercera edad no tiene nombre este tipo de actos. En fin, lamentablemente tenemos que seguir hablando de este tipo de situaciones, y en esta ocasión tiene que ver también con el robo de un vehículo que se dio en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con el uso de tecnologías, el C5 de Hidalgo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguraron en el municipio de Santiago, Tulantepec, a presunto grupo delictivo relacionado con un robo de vehículo. Este robo se habría dado en la ciudad de Pachuca. El dispositivo coordinado se derivó de un robo de un automóvil nizal sur o con placas del estado de Hidalgo, estacionado en la colonia, en una colonia al sur de Pachuca, y mediante rastreo fue ubicado sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, acompañado de una camioneta Pick-Up GMC, color blanco, con placas del Estado de México. La policía estatal implementó un cerco y con ello intervinieron los dos vehículos y a cinco personas que los tripulaban, identificándose con los nombres de sus iniciales. Un adolescente de 17 años participó en este robo. Las personas, después del proceso documental y de certificación, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo en el desarrollo de las investigaciones en consecuencia. La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir a estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y o al 089, denuncia anónima. Esto ocurrió ayer en la ciudad de Pachuca, con el robo de este vehículo Nissan en una colonia al sur de la capital del Estado. Pero no fue lo único que ocurrió, porque también la Secretaría de Seguridad Pública asegura a cinco individuos presuntamente relacionados con el robo a infraestructura ferroviaria. Ya vea usted nada más. Un despliegue similar en un operativo también de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo a través de la Agencia de Seguridad Estatal y el C5, detuvieron a cinco personas que fueron aseguradas por su presunta relación con el desmantelamiento y robo de infraestructura ferroviaria en el municipio de Mineral de la Reforma. Con la asistencia de la red de video y vigilancia, igual que en el caso anterior, los policías estatales dieron seguimiento en este caso a una camioneta Ford F-150 color azul marino con caja de redilas y placas del Estado de Hidalgo. Tras los hechos registrados en inmediaciones del fraccionamiento Los Tuzos, la unidad fue asegurada en la carretera Pachuca-Tulancingo, donde los cinco tripulantes quedaron intervenidos junto con tramos largos de rieles metálicos y durmientes de la red ferroviaria. Los individuos que también se identificaron con los nombres solamente las iniciales, como sucede en estos casos, de 49 años, 32, 21, 28 y de 58 años quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República bajo investigaciones del orden federal al tratarse de un robo a este tema de lo ferroviario. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas tareas realizando reportes al 911. Estas son las situaciones que lamentablemente están ocurriendo todos los días en diferentes partes del Estado y pues Tulancingo desafortunadamente no es la excepción. El reporte de José Luis respecto a este robo en la madrugada en esta colonia a una persona de la tercera edad no es el único hecho que pasó el día de ayer. Fíjese que al mediodía recibimos un reporte para acudir a la carretera federal México-Tuxpan a la altura de un hotel muy conocido el auto Hotel El Pardo junto muy cerca de la mega comercial mexicana y esto fue lo que nos encontramos en el lugar. Hace unos minutos en las inmediaciones de la carretera federal México-Tuxpan atrás de la mega comercial mexicana se suscitó un incidente en el que se reporta un robo a un restaurante que está siendo habilitado. No es la primera vez que ha sido objeto de los amantes de lo ajeno. Se han estado llevando diferentes cosas en los últimos días. Sin embargo, hoy se da una movilización policíaca al detectar que personas que presuntamente asaltaron este lugar dejaron cosas esparcidas por el camino modus operandi que han venido ocupando según los propietarios del restaurante y que más tarde regresan a recoger las cosas. En esta ocasión al verse sorprendidos se metieron a un hotel que está aquí a un auto hotel que está muy cercano lugar hasta donde llegó a seguridad pública y tras una persecución que terminó en el patio de la tienda conocida como Sam's al parecer hubo una o dos detenciones de los presuntos ladrones que perpetraron este hecho. Es la información que tenemos en este momento y esperaremos pues a saber qué es lo que sucede con este caso de los muchos que están ocurriendo en la ciudad respecto a los robos. Este es el interior del restaurante prácticamente el área de los baños y se ve claramente cómo por este lugar que es la parte trasera del restaurante y que da las parcelas posteriores al mismo se ve por dónde han estado ingresando porque según los propietarios de este lugar no es la primera vez. El día de hoy estaba de esta manera colocado este tambo incluso que pues claramente se nota que lo han utilizado para deslizarse por este lugar incluso hay daños a esta dispensadora de jabón y algunas huellas como este jabón que está regado por aquí y parte de lo que se llevaron entre algunas de las pertenencias del restaurante que está siendo rehabilitado para abrir pues se llevaron 11 piezas de estas bancas así como la estufa de la cocina y los espejos de los baños es parte de lo que han sustraído no en esta ocasión sino en diferentes ocasiones con un modus operandi pues muy bien pensado ya que sustraen las cosas las dejan tiradas sobre algunas áreas aledañas en los terrenos baldíos y posteriormente regresan por ellas hoy notaron movimiento los dueños de este lugar e hicieron la denuncia la policía acudió y pudo aparentemente detener a dos personas que bueno habrá que esperar para la resolución de saber qué pasó si pueden vincularles con estos robos a este restaurante ahí tiene usted la forma en cómo operan estas personas para evadir la responsabilidad de que les sean tomadas infragantes con las cosas que en su momento roban y si son detenidos al no encontrar una relación en el momento pues desafortunadamente no pueden retenerles no es una situación que pues caray cada vez buscan y encuentran diferentes maneras para llevar a cabo estos ilícitos bueno pues es momento de presentar y agradecer la presencia de mi compañera Viri Mariel que ya está aquí en el estudio y que como siempre un gusto saludarte Viri y que nos traes el día de hoy gracias Benja por el espacio y así es pues este informarte acerca de lo que acontece en los municipios cercanos a Tulancingo esta vez vamos a hablar acerca de Acaso Chitlán donde están buscando acciones para prevenir sobre todo enfermedades por el consumo de agua potable y es que la dirección de comentarte que la dirección de agua potable pues está trabajando en la desinfección de pozos principalmente y también llevando algunos instrumentos para que las escuelas estén midiendo si tiene la buena calidad de cloración y bueno tú bien sabes que el tener este tipo de que esté bien clorada el agua pues eso beneficia a que puedas consumirla con confianza y que no vaya a haber alguna enfermedad principalmente gastrointestinal y bueno decirte que recientemente hicieron entrega de un colorímetro al plantel SESITE con el propósito de poder realizar el correcto monitoreo del cloro residual para el uso doméstico en el agua potable de la institución y de esta manera garantizar que el consumo del vital líquido sea de calidad para toda la comunidad escolar así lo informó el director del área Alfredo Alfredo Guzmán Ventilla y bueno refirió que mediante la entrega de esta herramienta permitirá trabajar de manera conjunta tanto con autoridades de salud y los diferentes comités y escuelas para una correcta desinfección de agua informó que derivado de los monitoreos de cloro residual en pozos tuvieron observaciones por parte de la comisión de protección contra riesgos sanitarios la coprice en la zona como la conocida como la chivería donde presentaron bajo los niveles de cloración actualmente pues están corrigiendo los niveles de la cloración adecuada y bueno dijo que por eso es necesario contar con comunidades localidades así es es muy importante esta labor que se realiza toda vez que el agua puede ser potable natural que llega de manantiales que llega de pozos sin embargo siempre existe el riesgo de que se contamine por causas externas por eso se habla mucho de por ejemplo el control de los de los perros de los animales que defecan en lugares públicos y que a través del viento o por escurrimiento o incluso por filtración podría llegar a contaminarse que bueno que estén realizando estas actividades y que más tenemos y bueno platicarte que nos fuimos al zoológico municipal y bueno pues ahí platicamos con el médico veterinario que nos informó que la mayoría de los animales pues son donados por particulares debido a que ya no contaban con un espacio adecuado mucho menos para darles de comer entre las especies están un estanque de patos tortugas iguanas aves también aves como agapornis y periquitos australianos por mencionar algunos el médico veterinario de este espacio Francisco Javier Rojas Juárez pues mencionó que varios de estos animales fueron premios que recibieron las personas en las ferias o bien los compraron en algún mercado o tianguis el zoológico municipal tiene 28 patos 24 de ellos fueron donados y 4 nacieron hace mes y medio y bueno refirió que en cuanto terminan las ferias de la región un mes después en el zoológico comienzan a recibir varias donaciones de diferentes especies otro habitante que lleva casi medio año en el sitio pues se llama Jerry es un cuatí que es un ejemplar que fue recibido por un particular que lo tenía en su domicilio pero pues ya no pudo cuidarlo ni atenderlo finalmente pues autoridades del zoológico exhortaron a la ciudadanía a no adquirir animales que se comercialicen como juguetes sobre todo los patitos que son pintados de colores llamativos quienes requieren de un cuidado responsable como cualquier animal pues mira que interesante el zoológico de Tulecingo está muy bien cuidado hemos tenido la oportunidad de estar ahí visitamos recientemente al tigre que acaba de llegar que cuando nos informaron que estaba ahí fuimos a verlo nos dijeron el cachorro pensabas encontrar un animalito un cachorro de algunos meses es ya un animal bastante poderoso y el zoológico se mantiene siempre en muy buenas condiciones le mandamos un saludo a Maricruz García que está ahí como directora echándole muchas ganas y que contraste por ejemplo con lo que pasó recientemente o lo que está sucediendo en este refugio de felinos en la Ciudad de México si es en la Ciudad de México o en el Estado de México porque estaba primero en un lugar y lo cambiaron y que veía imágenes de los animales caray que tristeza la verdad ver las condiciones originalmente fueron recuperados para su rehabilitación de circos y de otras situaciones que fueron rescatados y caray la verdad es que mira por ejemplo ahí estamos viendo algunas imágenes de estos animales esos se ven bien en lo que cabe pero algunos otros realmente es triste ver el estado que guardan algunos leones tigres blancos y varias especies de felinos y son muchos los animales se habla de que ya se comían este entre ellos por falta de alimento y es muy triste primero fueron rescatados para darles una buena vida había personas involucradas marcas muy importantes a nivel internacional que otorgaban donativos incluso artistas deportistas internacionales y que bueno el día de hoy es un hecho que es lamentable y ojalá pronto se atienda pero aquí en Tulancigo los animales están perfectamente bien atendidos y como bien lo dices hay que concientizarnos de que si vamos a tener una mascota primero que sea legal y después que reciba la atención que merece así es muy desafortunado lo que está pasando en la Ciudad de México y es que muchos albergues a veces se convierten ya nada más en la captación de recursos para beneficio de ellos no para los animales sabemos que tener un refugio de animales pues implica muchísimo gasto tan solo aquí en el zoológico pues están haciendo todo lo posible para poder darles de comer a los animales y bueno hay muchas cosas muy buenas que ahorita está haciendo el zoológico municipal y tiene más sorpresas más adelante Viri y Mariel muchísimas gracias como siempre nuestros ojos en los municipios cercanos a Tulancigo y aquí te estamos esperando con toda la información que puedas tener para nosotros muchísimas gracias que tengas un excelente día igualmente Viri bueno pues nosotros vamos a ir a un corte no sin antes recordarle que estamos a través de Facebook a través de YouTube en Instagram que puede regalarnos un like que puede enviarnos sus comentarios y por supuesto compartirnos para estar con usted desde este estudio en el centro de la ciudad de Tulancigo no tardamos vamos a un corte y volvemos en un instante muchas gracias ¡Gracias! Instituto de Belleza Casa Blanca El lugar ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza Además cuenta con cursos personalizados en maquillaje, uñas, peinado y todo lo relacionado a la belleza Desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales Cursos de capacitación con cupo limitado Instituto de Belleza Casa Blanca Nos ubicamos en Hidalgo 111 Altos, Colonia Centro La cocina huejutlense es sin duda un atractivo importante para degustar su paladar Desde la región huasteca, ahora en Tulancingo, disfruta del típico sazón huejutlense Con el mejor color, olor y sabor Restaurante huejutlense Te ofrecemos enchiladas con sus tres típicas salsas Verde, jitomate, chile seco, con refil Disfruta nuestro platillo favorito Exquisita cecina, chorizo o carne enchilada Con un rico y auténtico café de olla Restaurante huejutlense Con precios muy accesibles Boulevard La Joya, kilómetro 5 A un costado de CFE Bien pues estamos de regreso con usted Aquí desde este noticiero Contrarreloj Para comentarle una vez más La modalidad de clases en línea En el estado de Hidalgo Ante los incrementos de los casos de COVID Pues se ha tomado esta determinación En 11 municipios de nuestro estado A partir del día de ayer Y a partir del día de hoy prácticamente Perdón Están los alumnos de escuelas públicas y privadas Regresan a la modalidad en línea Después de detectarse alta transmisibilidad De contagios por COVID-19 En planteles educativos De estos 11 municipios En el estado de Hidalgo Y le voy a referir cuáles son Estamos hablando de Atotonilco, Tula, Emiliano Zapata Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma Pachuca de Soto, la capital del estado San Agustín, Tlaciaca Tepeapulco, Tizayuca Tula de Allende Tulancingo de Bravo Y Zempuala Es decir que pues esto hay que tomarlo muy en cuenta Porque al regresar los contagios a las escuelas Y al iniciar una vez más Con un periodo de clases en línea Nos está hablando claramente De que los incrementos Están a la orden del día Y que hay que seguirnos cuidando Entonces Pues para este tema Vamos a hablarle rápidamente De una nota que preparamos Para usted Con la situación referente A los cubrebocas ¿Por qué debemos utilizar el cubrebocas? En 1910 Los chinos la usaron Para prevenir la tercera plaga bubónica Y en 1918 Se utilizaron por todo el mundo Para protegerse de la gripe española Como se puede ver El hábito del cubrebocas No es algo nuevo Además de que su uso En personal de salud Es muy común Debido a que se utilizan En diversos procedimientos Tanto clínicos Como quirúrgicos Un factor importante Para garantizar la seguridad del paciente Los profesionales Y los trabajadores En la actual pandemia Del COVID-19 Ha brillado al mundo Nuevamente A usar cubrebocas O mascarillas Como una manera De reducir su contagio Y propagación A través de gotas microscópicas En el aire Al hablar O estornudar O tal vez Por la tos De una persona infectada De acuerdo con la organización Mundial de la salud El uso de cubrebocas O mascarilla Forman parte del conjunto Integral De medidas para prevención Y control Que pueden limitar La propagación De determinadas enfermedades Respiratorias Causadas por virus En particular La COVID-19 Dentro de los tipos De mascarillas Están La mascarilla médica La cual Debe estar certificada De conformidad Con normas internacionales O nacionales Las mascarillas higiénicas Es decir No médicas Están hechas De una variedad De telas tejidas O sin tejer De materiales Como el polipropileno Al usar una mascarilla Ya sea médica O de higiene El objetivo Es evitar La transmisión De agentes infecciosos Evitar el contacto Con las salpicaduras De fluidos Potencialmente patógenos Su funcionamiento Es de dentro Hacia afuera Pues durante la exhalación El aire de la nariz Y la boca Sale con cierta velocidad Y se dirige frontalmente Bien pues Ahí tiene usted Esta nota Este comentario No solamente se trata De utilizar el cubrebocas En los diferentes espacios Públicos Incluso Pues en algunos casos Hasta dentro de la casa Si tiene usted Vulnerabilidad De personas Que puedan ser susceptibles A un mayor contagio Tenemos listo FED Bien Vamos acá Entonces Ahora Precisamente A conectarnos Directamente En un enlace Hasta el Issste En Tulancingo Hidalgo Porque tenemos La información Para usted Directamente De una profesional De cómo De cuáles son Los cubrebocas Que pueden ser Utilizados Leti Muy buenos días Te veo En pantalla Espero que nos estés Escuchando muy bien Adelante Por favor Leti Desde el Issste En Tulancingo Hidalgo Hola ¿Qué tal? Muy buenos días A ti Benja A todo el equipo De Global Comunicación Y por supuesto A todo el auditorio Que nos está Escuchando Mira Tenemos aquí A la doctora Ivette Islas Que nos va A comentar Con respecto Al uso correcto De los cubrebocas Doctora Muy buenos días Nuestro compañero Benja Germán Nos está escuchando En cabina Adelante Hola Buenos días Buenos días A todos Licenciado Benjamín Hoy le tocó estar por allá Pero pues veo Que dieron una muy buena Introducción En el video Que pusieron previo Aquí al enlace Nada más Para reforzar Algunos puntos Aquí tenemos De hecho Algunos ejemplos De los cubrebocas Para ejemplificarlo De mejor manera Este es El famoso Cubrebocas Este De triple capa De hecho Este es el cubrebocas Que ahorita Está recomendado Para que la población En general Haga uso De él Siempre Cubriendo Tanto la nariz Como la boca Hasta la barbilla No nada más La boca No nada más La nariz Y es importante También Que cuando nosotros Vayamos a realizar Alguna actividad Por ejemplo Comer Lo retiremos Completamente No lo dejemos Aquí abajo Lo retiremos Lo guardemos Un momento Después Terminamos de comer Y lo volvemos A colocar De la manera adecuada También hay mucho Discordancia En la gente En el público Acerca de cuando Se utiliza Ese cubrebocas Cuando se utiliza El N95 Que es como este Que estamos mostrando El N95 De hecho Está Demostrado Su uso Que es efectivo Pero más que nada Para profesionales De la salud Cuando están Explorando pacientes Ya directamente Enfermos Contagiados Porque brinda Más seguridad Pero en realidad Para la población General Un cubrebocas Triple capa Es más que suficiente También existen Los cubrebocas De tela Como este Que estamos viendo Sin embargo Su uso No es tan recomendado Ok También es Pues muchísimo Más complejo El estarlo lavando El que se desinfecte Bien Entonces es muchísimo Más preferible Realizar U ocupar El que es desechable Usarlo nada más Un día Y desecharlo Cambiarlo Aquí otra cosa importante Hay unos cubrebocas Que no tenemos el ejemplo Pero son con válvulas Son muy parecidos A los N95 Solo traen aquí Un círculo Es importante Mencionar Que esos cubrebocas Si brindan protección Para la persona Que los está usando Más no para las personas Que están alrededor Porque la válvula Hace un efecto De permitir Que se ingiera el aire Pero a su vez También permite Que se exhale Entonces Si te detiene a ti No te deja Que se metan Digamos Los virus Pero si permite Que si tú los tienes Los saques Entonces si tú ves Que una persona A tu alrededor Tiene ese tipo De cubrebocas Pues es como si No lo tuviera Doctora Si me escuchas Justo de saludarte Muy buenos días Como siempre Agradecerte La atención Que nos brindas Cada vez que acudimos Para dar información A la ciudadanía Respecto a todo este tema Tan importante Tú con la Con el conocimiento Como epidemióloga Nos has apoyado Mucho Gracias doctora Preguntarte doctora Gracias a ustedes Dígame Otro tema Que es importante ¿Cuál es la vida útil De un cubrebocas? Porque de repente Puede haber gente Que lo utiliza Por muchísimos días E incluso Saber si se puede lavar Si en qué tiempo Se tiene que desechar ¿Cómo funciona Este tema doctora? Sí En cuanto al uso Del cubrebocas N95 Es un cubrebocas Que si nos Dura más tiempo Se puede usar Hasta tres periodos Siempre y cuando Se deje descansar Por ejemplo Lo ocupamos hoy Descansamos un periodo Lo ocupamos pasado mañana Descansamos un periodo Y hasta una tercera ocasión Obviamente Teniendo en cuenta La exposición Si nosotros Sabemos que estuvimos En contacto directo Con una persona Que si es Enferma Con enfermedad COVID Pues mejor Desecharlo Si sabemos que Estuvimos Salimos a la tienda No tuvimos contacto Con personas En ese caso Si lo podemos reutilizar En el caso Del triple capa De el que el cubrebocas Como el que traigo puesto Este lo más recomendable Es que solo se utilice Una jornada laboral Es decir Ocho horas Y se deseche Se cambie En cuanto a Cómo desecharlo Lo ideal es Para empezar Al retirarlo O romperlo Porque también Se estaba dando Mucho El caso De que se reciclaban De repente Los cubrebocas No sé Había gente Que de repente Los sacaba De la basura Y se estaban Vendiendo O las mismas ligas También por la cuestión También por la cuestión De contaminación ambiental Se vieron algunas imágenes De algunos animalitos Por ahí Atorados Con las ligas Entonces es importante Que los destruyamos Antes de tirarlos De preferencia En una bolsita De plástico Y a la basura En cuanto a los de tela Eso sería la misma Indicación Lavarlos Después de cada Jornada laboral Que son Cada jornada Se comprende Ocho horas Muy bien Justamente iba a preguntar Eso en cuanto Consistía Un periodo Que tú mencionabas Y preguntarte Entre el uso De esos periodos Que sugieres En los que se puede Como el K95 ¿Se puede lavar? Si se puede lavar Sin embargo La indicación Es mejor desecharlo Muy bien Doctora Te agradecemos Infinitamente Aprovechando El día de mañana Inicias vacunación Ahí en el En el liste Para cinco a once años ¿Verdad? Así es Efectivamente En todo El municipio De Tulancingo Se inicia la vacunación Nosotros Como dice Tulancingo Nos toca hacer sede Una vez más La vacunación Es exclusivamente Para niños De cinco años Ya cumplidos Hasta once años De edad Únicamente Tiene que traer Su registro De plataforma Su acta De nacimiento O CUR Y de preferencia Igual La credencial Del adulto Que los esté Acompañando Esperan una fuerte Afluencia De chicos Y también Se liga Con la suspensión De clases presenciales Lo que va a permitir El libre tránsito De los que se han registrado ¿Tendrás una idea ¿Tendrás una idea de cuántos Más o menos Esperarán ahí En el listo El día de mañana? Pues Si nos llegó Una cantidad Adecuada De dosis Entonces esperemos Que si Haya una buena Afluencia Que como usted Lo menciona Debido a que ahorita Hubo suspensión De clases Eso les dará Oportunidad De acercarse Nada más Yo si les recomiendo Que vengan Con la disponibilidad De tiempo Porque pues Debido al Exceso de gente Que acude Pues si a veces Tenemos que esperar Un poquito Que se traigan Un paraguas Ya sea para el sol O porque si hay Probabilidad de lluvia Que vengan Desayunados Eso es bien importante No importa que desayunen Aún así se les puede Aplicar la vacuna Ok Y que pues traigan Ya sea chamarras Y ven que hace Este Frío Pero sobre todo Que traigan Alguna ropa cómoda Y que sea rápida De levantar el brazo Que se vaya a vacunar Porque de repente Si hay niñitos Que o personas Que traen la camisa Y después para vacunarse Eso va Dificultando un poquito O tardando el proceso Entonces que traigan Ropa cómoda En la cual se puede exponer El brazo De manera rápida Muchas gracias doctora Comentarle a la gente Rápidamente Que las otras dos sedes Son la clínica 34 Del IMSS La unidad médica 34 Del IMSS Atrás de la central camionera Y por supuesto La explanada De presidencia municipal Los horarios Son los mismos De 8 a 2 de la tarde Es lo que está programado Obviamente Si hay más gente Tendrán que Finalmente doctora Solo tendrás O podrás De acuerdo a tu protocolo Comentarnos Un número aproximado De dosis Que tengan ustedes Disponibles para mañana Es una buena cantidad De dosis Si entiendo Que no habías Podido mencionar Y solo es el día De mañana doctora No 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 De hecho estamos Programados En lo que es Día miércoles Día jueves Y viernes Le comento Debido a que si Hay dosis Suficientes Pues se va a programar Los tres días Sin embargo Como usted ya sabe Depende mucho a veces De la cantidad De gente De población Que acuda A ponerse su vacuna Tanto puede ser Que vengan muchísimos Como que de repente Son pocos Entonces Pues nunca sabemos Si son La cantidad exacta O si faltan O si sobran Hasta que vemos Cómo se va desarrollando El proceso Doctora de verdad Muchísimas gracias Siempre por tu atención La información Oportuna Y pues te vamos A estar molestando Una vez más El día de mañana En la jornada De vacunación Para mostrarle a las personas Ya sabe usted Los trámites Ya sabe lo que tiene que hacer Prepararse perfectamente Para esta jornada Para que sea facilitada Para todos Tanto para ustedes Que la llevan a cabo Como para el tiempo De espera de las personas Llegar temprano Ir con tiempo Desayunado Los niños Muy importante Por supuesto También los acompañantes Para poder aguantar Doctora Que tengas un excelente día Muchísimas gracias Como siempre Gracias Igualmente Que tengan un muy buen día Todos ustedes Leti Muchísimas gracias Por este enlace Algo más que comentar Antes de despedirte No Sería todo Este Compañeros Este Ahí en cabina Muchas gracias A todo el auditorio Que tengan excelente día Y estamos en contacto Muchísimas gracias Leti Muchísimas gracias Bien Desde el Issste Este enlace Con el reporte De los cubrebocas Que usted ya vio Cuáles funcionan Cuáles no Y de la preparación De la jornada De vacunación Del día de mañana Bueno Pues hoy es día Del terapeuta Tengo un buen invitado Vamos a continuar con él Inmediatamente Después del corte No se vaya Regresamos en un momento Instituto de Belleza Casa Blanca El lugar ideal Para el aprendizaje Con lo último En tendencia En belleza Además Cuenta con cursos Personalizados En maquillaje Uñas Peinado Y todo lo relacionado A la belleza Desarrolla Desarrolla tu lado artístico Aprendiendo las mejores técnicas Con los profesionales Cursos de capacitación Con cupo limitado Instituto de Belleza Casa Blanca Nos ubicamos en Hidalgo 111 Altos Colonia Centro Música 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 Gracias por ver el video. En el libro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Tulancingo, estamos preparados para brindarte la educación que necesitas. Tú tienes el poder de cambiar tu historia y realizar tus sueños. Desempeñate con éxito en el mundo laboral y aplica lo aprendido en el aula. Estudia con nosotros fisioterapia, nutrición, arquitectura y también en modalidad escolarizada y sabatina, administración de empresas, ciencias de la educación, contaduría pública, criminología y criminalística, derecho, gastronomía, psicología. Que nada detenga tus metas. Universidad Vizcaya de las Américas Tulancingo te espera. ¡Somos UBA, somos Vizcaya! Inscríbete ya. Carretera México-Tuxpan, kilómetro 200. Bien, estamos de regreso con usted. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra señal de las redes sociales y nuestras páginas en Facebook y también en YouTube, así como en Instagram. Aceptamos sus comentarios, sus sugerencias y le agradecemos el favor de su atención. Por supuesto más le agradecemos que nos dé un like y que nos comparta con sus amigos conocidos para poder llegar con ustedes todos los días en este noticiero de 9 a 10.30 de la mañana de lunes a viernes. Bueno, pues hoy es el día del terapeuta. Así está tipificado, aunque en realidad la carrera es licenciado en fisioterapia. Y el día de hoy tengo el placer de saludar al terapeuta Israel García Delgado, que se encuentra conmigo aquí en el estudio. Antes que nada, muchas gracias, bienvenido. Felicidades por el día de hoy. ¿Va a haber festejo o no? Sí, claro que sí, ya estamos ahí con los festejos, el pastelito, ya estamos preparados para la fiesta. Bueno, pues también esos reportajes los grabamos, ¿eh? Por si quieren hacernos parte del festejo. No, claro, están bien súper invitados. ¿Cuál es la función principal de un terapeuta? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy se festeja el Día Nacional Internacional del Fisioterapeuta. Y nuestra función principal, yo englobaría la palabra fisioterapeuta en una sola palabra, que es ayudar. Usamos el cerebro como una ciencia, el corazón para atender con amor al paciente y las manos para hacer arte con la rehabilitación. Y de ahí reintegrar al paciente a su vida cotidiana. Eso fue muy poético, se me hace que seas artista aparte de este tema. Es parte de la terapia. Por supuesto que se debe tener un gusto, un don, un dote especial para dedicarse a esta profesión. Sí, no es tan fácil como uno piensa. Hay diversas áreas en las que se puede estar trabajando. Terapia respiratoria, deportiva, pediátrica, geriátrica. Y en cada una de ellas necesita cierto carácter y cierta disciplina para poder emplear lo que es la terapia física. Se habla mucho de que muchos de los males físicos del organismo tienen que ver con problemas de columna, por ejemplo, e incluso con problemas de emociones. Sí, claro. Hay diferentes estudios que dicen que la emoción tiene que ver también con el cambio postural y el cambio postural con diversas patologías o síntomas como son la escoliosis, problemas de cadera, hernias, etc. Pero sí, todas esas sintomatologías o patologías los tratamos en terapia física. ¿Cuánto de cadáver, cuándo recomienda usted un tratamiento, un masaje, un relajamiento físico? Qué buena pregunta. Fíjate que la terapia física o tal área de la salud siempre es preventiva. Entonces, yo creo que un chequeo mensual o trimestral no estaría mal para revisar desde problemas o exámenes posturales, marcha, muscular, neurológicos, hasta psicológicos, en otro tipo de entendimiento motriz. Hay gente que dice, me siento cansado todo el día, me siento agotado, me siento sin energía. Es una acumulación de tensiones, de presiones, de trabajo físico que puede ser aliviada con estas terapias. Sí, claro. Fíjate que ahorita en la pandemia, tanto sedentarismo ha provocado esta situación y en la actividad física, la movilidad, que es lo que representa la terapia física, rehabilita y trata este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los factores más importantes para que una persona se vea afectada con estos malestares? Tiene que ver, como dije, el sedentarismo. El sedentarismo provoca debilidad muscular, problemas de postura, lo cual a su vez va a traer desgastes articulares, va a traer lesiones musculares, va a traer cambios de postura o hasta lesiones óseas. Entonces, la mejor prevención o el mejor tratamiento siempre es la movilidad o el ejercicio. Por ejemplo, lo dijo hace un momento, la forma de caminar, la forma de desplazarse, la forma de sentarse, la forma de acostarse, ¿cómo podemos saber cuál es la correcta? Fíjense que hace algunos años decían que la forma correcta para acostar o para dormir era en forma fetal. Hoy en día, la nueva ciencia dice que no hay ninguna forma correcta, sino la que a ti te acomode porque somos un cuerpo específico y los tratamientos, por ejemplo, en terapia física son específicos. Son para ti, para alguien, no es como una receta de cocina para todos, sino son específicos para cada persona y la necesidad que tenga. Entonces, tiene que ver desde el colchón, las horas de dormir, tiene que ver desde el calzado hasta la ropa que se utiliza para un bienestar. Digamos que el cuerpo se va acostumbrando a una postura en base a sus malestares, eso es muy común. La forma correcta de acostarse sería con la columna lo más alineada posible, la forma de caminar lo más erguido posible. Sí, respetando la anatomía. En un plano frontal vemos que la columna es totalmente recta, pero un plano lateral o de perfil, como lo quieras mencionar, tiene ciertas curvaturas. Entonces, mientras más respetemos la anatomía normal de la persona, va a tener mejores beneficios. ¿Dónde estudió su carrera? Yo soy egresado de la Universidad Politécnica de Pachuca. Y actualmente me comentaba que trabaja en algunos lugares aquí en Pachuca. Sí, trabajamos en la universidad, en la UTEC, en la Universidad Tecnológica de Tulancingo y también en la Vizcaya. Oh, mire, excelente. Ahí es este profesor. Sí, soy docente de la carrera de terapia física. ¿Qué tanto los jóvenes de hoy están interesados en este tema? ¿Qué tanto campo de acción hay para la carrera? Están muy interesados, se están preparando muy fuerte. A pesar de esta dificultad de clases en líneas, como lo que estamos regresando el día de hoy, se preparan en línea. Los planes de trabajo de académicos están trabajando también para que puedan trabajar perfectamente en línea, para que todas las prácticas presenciales también se puedan suplir en línea. Y todo ya está hecho para que todo el alumnado, y el alumnado presente buenos rendimientos en el área laboral. Pues hay que seguir preparando profesionales en este tema. ¿Usted tiene algún lugar particular donde...? Sí, sí, también tenemos una clínica, en clínica en Pachuca, ahí tenemos una clínica. Y también tenemos ahí redes sociales en YouTube y en Instagram. Pues si nos puede compartir algún teléfono por ahí, si lo menciona, para que lo pongamos en pantalla, doctor. Claro, prefiero redes sociales porque es ahorita la forma de comunicación. Entonces, si quieren seguir páginas de Fisio Gardel, ahí nos pueden comunicar y ahí por un mensaje, ahí lo podemos estar contestando a cualquier duda o hasta una consulta. Fisio Gardel, adivino qué es el anexo de García y Delgado, ¿no? Perfecto. Para que la gente pueda ubicar este... Así es, no, me confunden con el cantante, pero es por mis apellidos. Pues en esa forma, como inició la plática y que lo describió hasta románticamente... Podría por ahí. Hace falta... Finalmente, doctor... Ay, perdón, licenciado, porque le aclarábamos ese tema, que también es muy común que le digan, doctor, ¿no? Muy común, muy común. Por ejemplo, hay malestares, por supuesto, degenerativos por el proceso mismo de vida y de desgaste. Voy a hacer una pregunta con Chanfle, como dice Fernando, con jiribilla. Ok. Artrosis de rodilla. Bien. Muchas veces no nos damos cuenta del desgaste que existe. ¿Hay manera de regenerar, de regresar a determinado porcentaje de corrección, de utilidad? Bien. Para prevención, primero. Buena alimentación, ejercicio y dormir bien. Son las tres claves para mantenerse bien, para que... Porque, como tú lo dices, la edad va creando factura. Y entonces, para que sea menor, esos tres pasos. Alimentación, dormir y el ejercicio. Son las claves. Ahora, una vez que ya llega el desgaste, ya sea con artrosis, cualquiera de sus grados, el cartílago ya no se regenera. Hasta hoy en día no hay ninguna cuestión que te regenere el cartílago, pero que sí detengamos ese proceso degenerativo, ¿vale? Para tratar de evitar la cirugía, que es lo que menos queremos que llegue. Hoy nos venden mucho la idea de que hay tratamientos ingeridos o implantados, de alguna forma, para regenerar el cartílago. Entonces, eso, digo, le vamos a pegar quizá a algunas empresas por ahí, pero, este, ¿no es real? ¿No hay manera? Se siguen haciendo estudios y ojalá que algún día se llegue a hacer eso de que el cartílago se regenere, pero hoy en día se sabe que no, no hay nada que te lo regenere. Si hay medicamento que te mantiene el cartílago que tienes, más no que te crea uno nuevo. Licenciado Israel García, Delgado, qué gusto saludarte, platicar de este tema contigo. Muchísimas gracias. Reiterar la felicitación por el Día Internacional, Día Nacional de tu profesión, del Día del Terapeuta, y pues, agradecerte, esta es tu casa, cuando quieras participar con nosotros, orientar a las personas respecto a estos temas, y antes de que te vayas por ahí, ahorita mi compañera Araceli, que me haga favor de tomar tu teléfono y de agendarme una cita, porque esa pregunta de la artrosis de rodilla llevaba a un paciente de por medio. Perfecto. Para que venga el tratamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos este día. Felicidades, saludos a tus compañeros de profesión. Muchísimas gracias y felicidades a todos los terapeutas, colegas. Bien, muchísimas gracias. Pues, vamos a continuar en este momento con la información, y es que, lamentablemente, el día de ayer, en la celebración de los festejos de la independencia de los Estados Unidos, este 4 de julio, se dieron dos hechos lamentables en diferentes lugares de este país. En los festejos, por ejemplo, dos agentes de la policía de Filadelfia, en Pensilvania, resultaron heridos este lunes durante un concierto y un espectáculo de fuegos artificiales por el 4 de julio, informaron las autoridades locales. Los agentes recibieron atención médica y fueron dados de alta, según se confirmó en una conferencia de prensa nocturna, la comisionada de la policía de Filadelfia, Daniel O'Leod. Hasta ahora no se reportan civiles heridos, según la policía. Los dos hombres de 36 y 44 años estaban trabajando en la seguridad durante las festividades y no habían escuchado disparos cuando fueron alcanzados, según el comisionado. Al parecer, había también festejos de juegos pirotécnicos. Eso disimuló el tema de los disparos. Uno de ellos sufrió una herida en la cabeza, y el otro un disparo en el hombro derecho, según informó la emisora de Filadelfia. Pero este no fue el único hecho. Hubo uno más en donde, lamentablemente, está involucrada un mexicano, entre otros muchos heridos. Esto sucedió en... Confirman muerte de mexicano en un tiroteo en Chicago y Linoise. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dos mexicanos resultaron heridos por lo que están en contacto con las autoridades americanas. Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores comentó que una persona de nacionalidad mexicana falleció por el tiroteo registrado en esta ciudad mientras festejaban el 4 de julio. Y textualmente dice, lamentablemente, hemos confirmado una persona de nacionalidad mexicana fallecida por disparo de arma de fuego en Highland Park, en Illinois. Nuestras sinceras condolencias a todas las personas que perdieron la vida en este atentado. Asimismo, hay dos heridos de origen mexicano. Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, se sumó a las condolencias para familiares y amigos de las personas que perdieron la vida y resultaron heridas. Me informa Reina Torres, Consul de México en Chicago, que hay un con nacional entre quienes han perdido la vida en el tiroteo que tuvo lugar en esta ciudad. Condolencias a familiares, amigos. Según sé, fueron 31 los heridos, 24 según el enlace del ayuntamiento de Highland Park, aunque la cadena Fox News asegura que son más. 31 heridos y dos mexicanos, uno lamentablemente pierde la vida en estos festejos en Estados Unidos. Y es que, como usted bien lo sabe, ha habido diferentes eventos en los últimos días, en los últimos años, más frecuentemente respecto al mal uso de las armas de fuego en las universidades, en eventos públicos. Y por ahí creo que se estaba gestionando a través de las autoridades americanas una ley que permitiera portar armas de manera todavía más indiscriminada. Es un tema que habría que analizar y platicar. Bueno, pues vamos a ir nuevamente a un corte comercial y volvemos con usted en un instante. Somos una empresa orgullosamente hidalguense, desarrollando tecnología para todo México. Fabricamos dispositivos que te ayudan a lograr fácilmente la libertad financiera, mediante sistemas automatizados que despachan la cantidad justa de aquellos productos de primera necesidad. ¿Has escuchado que las grandes empresas operan por sí solas, sin necesidad de que el jefe esté presente? Tú también puedes lograrlo. Además, genera ingresos todos los días del año, incluso días festivos. Invierte en un negocio totalmente redituable y líbrate de tiempo, preocupaciones y gastos innecesarios. En el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Tulancingo, estamos preparados para brindarte la educación que necesitas. Tú tienes el poder de cambiar tu historia y realizar tus sueños. Desempeñate con éxito en el mundo laboral y aplícalo aprendido en el aula. Estudia con nosotros fisioterapia, nutrición, arquitectura y también en modalidad escolarizada y sabatina, administración de empresas, ciencias de la educación, contaduría pública, criminología y criminalística, derecho, gastronomía, psicología. Que nada detenga tus metas. Universidad Vizcaya de las Américas Tulancingo te espera. ¡Somos UBA, somos Vizcaya! Inscríbete ya. Carretera México-Tuxpan, kilómetro 200. Bien, pues apareció por ahí una fotografía en la que se ve al actual gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, acompañado del nuevo gobernador electo. Julio Menchaca. Y bueno, pues desató por ahí alguna polémica, opiniones generales entre la ciudadanía, el ver unidos al mandatario estatal actual, junto con el mandatario electo, que le sucederá en el cargo en los próximos días. Y pues ante esta situación, Omar Fayad tuiteó por ahí en un informe respecto a esta reunión, hablando de que simplemente fue un intercambio de opiniones para llevar a cabo una transición del gobierno del estado de Hidalgo, pues de manera, digamos, amable y que sea en beneficio de todos los hidalguenses. Esto fue lo que comentó el actual gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad. Tenemos información para usted que vaya previniendo. Digo, había que esperar. Sin embargo, la programación de algunos eventos está siendo ya calculada, como son las ferias que vienen ya en los próximos días. Recordar la feria de Santiago que viene ya en unos días a partir del 19 y hasta el 25 de julio. Y después tendremos la feria de Tulancingo, terminando el mes de julio y hasta mediados del mes de agosto. Pero también en el mes de agosto tenemos un evento al que estamos siendo invitados por parte del municipio y gobierno de Acasochitlán, Hidalgo. La feria tradicional de agosto es ahora también la feria universitaria del hongo y la manzana a través de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Como siempre, un placer estar en Acasochitlán, Hidalgo, y saludarte Arturo Castelán, Zacatengo, en la dirección de turismo de este municipio. Hay nuevas sorpresas para el mes de agosto. ¿De qué se trata? Efectivamente, pues mira, ya estamos trabajando muy fuerte en la organización de lo que es el Festival del Hongo, el séptimo Festival del Hongo, que ahora tendrá un gradiente adicional, que es el tema de la manzana, porque se va a empatar con la fiesta patronal de Acasochitlán, y de hecho se va a llamar así. Es el séptimo Festival Universitario del Hongo y la Manzana. Entonces, pues, digo, lo estamos haciendo ya la promoción porque queremos que vengan a Acasochitlán, que nos visiten siempre. Ustedes que ya conocen Acasochitlán saben que siempre es una delicia venir a vernos, pero sobre todo a quienes no han tenido la oportunidad de conocernos, los invitamos. Es un fin de semana, se van a pasar bastante bien, va a haber actividades y sobre todo, pues va a haber mucha comida, porque hoy Acasochitlán, que ostenta el título de Pueblo con Sabor, pues para nosotros el tema de los hongos es fundamental. Entonces, anímense, los esperamos del 12 al 15 de agosto. Pues de entrada yo los animaría a que no recolectaran hongos, porque para poder hacer o elegir los que son comestibles, requiere de un conocimiento muy amplio. Hoy por eso es que se hace este festival, porque es un homenaje que se hace a las nanacateras, como le conocemos a las señoras que tienen este conocimiento en cuanto a la selección de hongos, y ellas lo han aprendido y lo han practicado por años, entonces no es tan fácil hacerlo. Y ahora, ¿por qué este festival se da justamente por eso? Porque llegó un momento en que las autoridades de plano destruían todos los hongos que traían las señoras de las comunidades, entonces pues era en detrimento de su economía, porque ellas finalmente lo que hacían era recolectar hongos para poder llevar sustento a sus hogares. Entonces fue generar una conciencia respecto a que hay un valor cultural muy importante por el conocimiento ancestral que implica, hay una cuestión económica porque representa fuentes de ingresos para las familias, y entonces era importante recuperar esa parte. Y hoy se está haciendo, se ha fortalecido, se ha reivindicado a las nanacateras, si no como quisiéramos, pero bueno, ya estamos más allá, ya hemos superado esta línea. Hoy incluso las autoridades en temas de salud, pues han reconocido, ¿no?, ya la importancia del hongo, de su valor, ya no es tan, ¿cómo poder? Ya no está tan, este, mal visto el hongo, hoy sí realmente está recuperando esa imagen. Ahora, también hay mucho trabajo por hacer todavía, porque esto que mencionabas de las extensiones de bosques, que subvenían a Cazochitlán, pues ya no hay suficientes espacios, y también la demanda ya es tan importante que incluso las nanacateras tienen que ir a bosques de otros municipios para poderse traer el producto. También, digo, no todo es miel sobrejuelas, como se dice coloquialmente, ¿no?, por una parte están bien, pero por otro, porque sí hemos recibido por ahí algunos comentarios de municipios cercanos donde nos indican esa parte que ahora las señoras de Cazochitlán van hasta allá, y entonces pues se traen hongos y a lo mejor están, este, afectando la producción que ellos pudieran estar aprovechando de sus respectivos municipios. Entonces, hay mucho por hacer todavía en este tema, en cuanto a su producción, su conservación, recuperar las técnicas tradicionales, la identificación de las especies que son comestibles. Hay especies que, de entrada, a lo mejor aquí hay quien no las consume, pero en otros lugares sí. Entonces, todavía hace falta más intercambio de experiencias entre todas las nanacateras, y también ese espacio se presta para eso. No es solamente un festival gastronómico, es un festival académico, porque hay conferencias, hay presentaciones editoriales donde se hace este intercambio de experiencias. Entonces, pues es una excelente oportunidad, justamente para poner sobre la mesa el valor cultural que tiene los hongos, ¿no? Y con ella, y con esta, a las nanacateras, que son ellas las que representan este conocimiento ancestral. Finalmente, ¿ya tienes una fecha definida por días? Sí, sí, ya está una propuesta, prácticamente ya está definida. En estos días ya van a aparecer ahí los carteles con todas las actividades que va a haber, actividades artístico-culturales, las gastronómicas, y excelentes sorpresas. Creo que quienes ya nos conocen saben de la calidad de este evento. Vengan a Casochiclán. Les decía, para el de este, el día 12 al día 15. El día 15 cerramos con la fiesta patronal de Casochiclán, Feria de la Manzana. También va a haber oportunidad de que puedan degustar aquí algunos productos de manzana, no solamente de hongos, sino también de manzana. Pues ya lo que muchos conocen, ¿no? Los refrescos, las sidras, el vinagre, mermeladas, manzanas asadas. Hoy va a estar muy rico. Literal, va a estar muy rica la actividad. Aquí vamos a estar primero días. Pues los invitamos, sigan las redes sociales, tanto de la universidad, porque quiero comentarte que hoy este evento sí lo estamos haciendo en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que son ellos quienes también, pues de hecho se llama Festival Universitario porque ha sido la institución que ha respaldado. Entonces también eso es la garantía de que vamos a tener un evento de calidad aquí en Casochiclán. Los esperamos, sigan las redes sociales, donde van a poder tener ahí conocimiento del programa general de actividades. Entonces nos vemos. A Casochiclán, un municipio lleno de sorpresas. Y bueno, pues tuvieron una exitosa feria en el mes de mayo. Se viene este evento muy importante. No se lo puedo perder porque la gastronomía de Casochiclán será siempre un ejemplo para el Estado y para el país. Para Contrarreloj, Benja Germán. Bueno, pues la lluvia siempre proveerá alimento de manera natural. Y ya en este mes de junio, para quien conoce del tema, en los llanos cercanos a Tulancingo, en los carriles intermedios entre las parcelas y en lugares donde regularmente crece el pasto pequeño de manera natural, es muy común que en este mes de junio usted encuentre hongos así llamados, hongos de llano, lo que sería el similar de un champiñón que le venden en el mercado. Sin embargo, en el bosque, en el monte, a partir de los siguientes días empiezan a germinar, a brotar diferentes especies de hongos y hay que tener mucho cuidado con su consumo. Hay que saber muy bien cuáles son los que pueden ser comestibles porque a veces no solamente es la especie de hongo, sino que dentro del mismo podría venir por ahí un gusanito, un animalito que lo contamine y cause serios daños a la salud. Así que es, hay que manejarlo con cautela, si es un alimento que puede aprovecharse, además muy rico, pero hay que saberlo guisar, preparar y vamos a estar preparados para ir a este evento en la Casa Chitlán en el mes de agosto. Otra de las situaciones, cambiando de tema, que imperan mucho en nuestra ciudad, en el estado y por supuesto en el país y en el mundo, es las personas en situación de calle. Pueden ser muchas las condiciones que lleven a una persona a situación de calle, incluso existen películas, historias de gente que pudo haber tenido grandes progresos en su vida normal y que hasta por aburrimiento pueda decidirse un día tirarse a caminar por el mundo en condiciones muy precarias. Es muchas las historias que puede haber atrás de cada situación, pero en Tolencingo existe actualmente un grupo de personas que viven esta situación y que encontraron un refugio en el puente cercano a la preparatoria número 2. Vamos a ver este tema. Hay muchas personas que no tienen a dónde vivir, a dónde estar y de repente buscan refugios como este que les voy a mostrar. Me encuentro con nuestro buen amigo Faustino. ¿Ellos son varias personas las que viven aquí en este puente? Como cinco. Cinco. Bueno, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Cuál es la razón por la que están en este puente? Somos de aquí de Hidalgo. No tenemos dónde vivir. No sé cómo se reciclaron. Se dedican al reciclado. ¿Y cómo les va en este tema? Bien. No le hacemos daño a nadie. Pero la gente nos ve mal, ¿no? La gente nos toma mal de lo que hace uno. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en este lugar? Ya llevo como tres años. ¿En ningún momento han recibido algún tipo de apoyo o han pedido apoyo? Yo trabajé en empresas, pero con tiempo me convertí a no trabajar para nadie. Comencé a trabajar por mi cuenta. ¿Cuántas personas dependen de usted, Faustino? Pues tengo tres. Mi esposa y mis dos chavos. ¿Ellos dónde están? Están acá delante por el oxo. ¿Cuánto más o menos, si podemos saber, es lo que ustedes pueden generar en el reciclado? ¿Cuánto ganan, por decirlo así? Yo si le echo los kilos, me gano 300, 400 balas una noche. Porque yo chombeo la noche. En el día descanso, en el día duermo un rato y en la tarde salgo otra vez trabajando. Cosas que me puedan dar, ¿no? Y yo busco la manera para beneficiarme de mí, ¿no? Para ganar una feria más. Y ese es mi retiro a mi hija. Que a veces, por eso no quiero trabajar con nadie, porque es... A veces trabajar con alguien es estar esclavizado. ¿Y le han dado el refugio a otras personas? Exactamente. Yo soy una persona que me gusta extender la mano a otro ser querido, ¿no? Que lo veo en la calle ahí tirado. O veo que no ha comido. O no tiene una ropa, una chamarra. Yo voy y lo obsequio. ¿Ustedes usan alguna sustancia, digo, por la necesidad común o por el trabajo? ¿Tienen alguna adicción, alcohol o alguna otra adicción que les pudiera impedir? Nos damos un toque a veces, ¿no? O sea, ese... Pero nos la ganamos, ¿no? O sea, no robando a la gente, porque lo que ganamos, pues ahí compramos, ¿no? Y pues ahí vivimos nosotros y ahí comemos y todo. ¿Qué solicitarían a alguien que quisiera apoyarlos? Pues un lugar donde vivir. ¿Estarían dispuestos a pagar algún tipo de renta por el espacio? Sí, que nos dé chance, que nos permitan hacer lo que hacemos, ¿no? Porque nosotros, pues, nos gusta... Un terreno, por ejemplo, la historia de funcionar. Sí, nos gusta estar chambeando, reciclar y... Yo estuve seis años en la cárcel y yo aprendí mucha lesión y de eso yo no quiero volver a hacer. Te deseamos lo mejor y ojalá, a través de este documento, pues, alguien pudiera brindar una mejor oportunidad con el compromiso del trabajo de ustedes. Para Contrarreloj, Menja Germán. Bueno, pues, ahí está ese documento para que usted tenga su propia opinión al respecto. Lo cierto es que, en este caso, los vecinos de este lugar comentan que estas personas, pues, son bien portadas, son amables, no molestan absolutamente a nadie e intentan ganarse la vida de esta manera, como lo comenta él. Hasta trescientos pesos o más pueden ganar en un día reciclando en este trabajo como pepenadores. Y, bueno, pues, ahí lo dejamos para la opinión que usted tenga que emitir. Al margen de este tema, comentarle, por ejemplo, que nos ha tocado ver en la entrada de la Colonia en Magisterio sobre la carretera Federal México-Tuxpan, en los recientes días, a un par de jovencitas de origen indígena que trabajan ahí haciendo malabares con algunas pelotas de esponja y que, al momento de trabajar, están llevando sobre sus espaldas de la forma tradicional como se carga a los bebés, cada una a un pequeñito, a un bebé. Es importante comentar que estas dos señoras son muy jóvenes, extremadamente jóvenes, a decir de su apariencia, pues, no se puede precisar la edad, pero podría ser que tengan menos de 19 o 18 años, más o menos. Y en diferentes ocasiones se les ve atravesar el flujo vehicular con un alto riesgo. Sería una situación, quizá no de calle, pero sí de la necesidad de trabajar después de, caray, empezar su vida tan temprana como madres y dedicarse a esto para el sustento de sus pequeños. Ahí lo dejamos para que usted tenga su propia opinión. Vamos a un corte y volvemos con usted. ¡Suscríbete! 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 una vez más que nos siga a través de Facebook, a través de YouTube y por supuesto de Instagram que se comunique con nosotros y que nos deje por ahí sus mensajes, nos envíe un like y nos comparta, se lo agradecemos de verdad para poder seguir esta señal a más hogares en el estado y en el mundo porque pues llegamos a muchos a muchos espacios agradecerle a Gisela Morales dice buenos días a todos en el estudio de Global Comunicación, bendiciones para todos, muchas gracias, saludos Benjam, muy amables, saludos para ti también, Pepe Arroyo nuestro buen colaborador de deportes, saludos Pepe, muy buen día, Armando Alarcón, buenos días, un saludo desde Tamiagua, Veracruz, mi querido Armando, que placer saludarte nos perdimos el carnaval, pero te prometemos que pronto vamos a estar por allá contigo para realizar algunas notas respecto a Tamiagua, un saludote a ti y a la Presidenta Municipal de Tamiagua, Veracruz por supuesto, Pablo Arellano saludos a todo el equipo de Global Comunicación gracias Pablo por estar todos los días con nosotros, Chema Flores desde Santiago, Tulantepec un saludo para la señora Atala señora madre de Chema que nos ven desde Santiago, Atala Granillo también emprendedora allá en Santiago, Tulantepec bueno pues vamos a ir con la parte final del programa y hubo dos bloqueos en los días recientes en algunas partes del estado, aquí le voy a comentar de qué se tratan estos temas el primero de ellos ocurrió en Alfacayucan, habitantes de varias comunidades del municipio reclamaron airadamente al alcalde Alfredo Feregrino Martínez el reciente sábado 2 de julio por su presunta falta de interés en el caso de una adolescente que permanecía enganchada mediante engaño telefónico y se presumía que había sido secuestrada la indignación social derivó ese mismo día en el bloqueo de la carretera Portezuelo-Palmillas y en la toma del ayuntamiento donde un aproximado de 120 manifestantes demandó la presencia de Alfredo Feregrino a fin de exigirle una mayor capacidad de respuesta por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y que y es que la localización o la localizada no perdón un segundo la localización de la adolescente fue atribuida no a la policía sino en primer término a la organización de los ciudadanos de Alfacayucan lo mismo que a la participación de algunas comunidades por mencionar San Antonio Corrales La Guapilla El Boxto que no titubearon en organizar brigadas de búsqueda de ahí criticaron la tardía intervención y respuesta de Alfredo Feregrino quien es apenas quien apenas hace un mes presumió la inauguración del C2 de la alcaldía incluyendo la instalación de 42 cámaras de videovigilancia y con lo cual reforzaría las labores de vigilancia y seguridad en 49 comunidades de este municipio también reprocharon a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo pues se dudó que en los recientes acontecimientos hayan servido las costosas herramientas y la tecnología de esta dependencia exhibidas apenas hace unos días en esta cabecera municipal donde efectuaron una jornada de seguridad entre tanto en uso de sus redes sociales Alfredo Feregrino señaló a las y los ciudadanos les aseguro que la seguridad de nuestro municipio está garantizada por los elementos policíacos lo más importante para nuestra administración es que continuemos siendo un municipio de paz pero hasta entonces no daba la cara a los manifestantes esto fue en el municipio de Alfajayucan perdón Alfajayucan en esta comunidad o en este municipio del estado de Hidalgo por otro lado en Francisco y Madero esto nos llega a través de vía libre también hubo bloqueos y esto dice aquí que fue Juan Manuel Pérez Francisco y Madero dice pobladores de la comunidad del Rosario se manifestaron frente a la presidencia municipal y responsabilizaron al alcalde Ricardo Holguín Pardo de lo que pueda pasarle a los integrantes del comité a quienes tiene demandados lo anterior ante el incumplimiento de acuerdos para que la comunidad tomara el control del pozo de agua de la localidad los ciudadanos no fueron atendidos por el presidente municipal de Nueva Alianza por lo que bloquearon la circulación de la carretera estatal Francisco y Madero Pachuca asimismo ante la falta de atención por parte del alcalde quien ordenó a los regidores trasladarse a la presidencia municipal para solucionar el problema entrada la noche se suscitó una riña a golpes entre pobladores y personal del ayuntamiento entre ellos el director de protección civil municipal esto para evitar que se llevara detenidos a los regidores entre ellas a la secretaria municipal después de 15 horas el alcalde tomó la molestia de hablarles por teléfono a los más de 200 vecinos que se encontraban en el bloqueo quienes siempre se mantuvieron firmes en lo que pedían hasta el momento se desconocen los acuerdos a los que haya llegado después de esta llamada telefónica esto en Francisco y Madero también en nuestro estado ahí tienen ustedes las imágenes para que pueda darse una idea de lo que ocurrió con estos dos bloqueos por diferentes motivos la gente pues manifestándose no siempre de manera correcta o quizá ante la desesperación tengan que llegar a algunas situaciones pero como como todos sabemos violencia genera violencia y no será siempre el mejor camino ahí lo dejamos a su consideración es un placer tenerle todos los días en este noticiero y quiero agradecer el día de hoy a todos mis compañeros ahí en cabina por supuesto a Paulina a mi buen amigo Carlitos me está faltando uno de los chicos Rafa también por ahí este por supuesto a Aracelilqueño que ya está más que entrada en el tema de el clima desde luego a Leti y a Yotitla que hoy se estrena a través de los zooms a través de esa señal fue sorpresa para muchos aquí en el estudio se los puedo asegurar y también por supuesto al productor del programa mi buen amigo Jorge a quien lo hacemos padecer todos los días muchísimas gracias a Viri Mariel que nos acompañó el día de hoy por supuesto a mi buen Beto que también está ahí con las imágenes oportunas y desde luego a nombre de el licenciado Fernando Pérez Rodríguez titular de este espacio informativo le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a seguir nuestra página con toda la información que se genere durante el día la tarde y la noche de este martes 5 de julio y lo veo aquí el día de mañana en punto de las 9 de la mañana muchísimas gracias por estar con nosotros como le digo todos los días intente ser feliz a costa de lo que sea es la mejor obligación que tiene con la vida y es gratis hasta mañana que tu negocio producto o servicio se vea espectacular Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad la publicidad a tu alcance Oxford Publicidad contáctanos al 775-75-528-88 98 98 98 98 98 98 98 Gracias.